KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Ya es Panamá, hoy es miércoles 19 de febrero, lo más importante, decenas, 3, 7 y 8, arrópese con el 1, son las sugerencias de KW Continente. Este es un día en el que empezamos, más adelante vamos a tener la evaluación de todos los presidentes de América, incluyendo a Laurentino Cortizo, obviamente, y a Donald Trump y Justin Trudeau. Vamos a salir también en esa evaluación. Bueno, confirmados los peores temores del país, ya somos oficialmente en la lista negra de Europa. Una decisión que el presidente Cortizo califica de arbitraria. Los fallecidos del coronavirus superan ya los 2.000 personas. Aunque se mantiene dentro de este margen de menos del 2.5%, es lo que hay por ahora, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos, a nuestra audiencia. Es un miércoles de lotería. De lotería, hombre. 3, 7 y qué? 3, 7 y 8. Y se roba con el 1. El 1, 81. O sea, que usted está arriba y abajo. Eso es lo que se llama hacer un buen político. Usted tiene que estar con todo. Con eso. Pero bueno, usted sabe que a la gente sí le presta atención. Sí, eso es lo más importante. Siempre, siempre. La lotería a la gente le interesa. A todos nos interesa. A mí. En el interior, yo le pagaba los billetes a mi mamá y yo compro los mismos números que compraba mi mamá. Para recordarla siempre. Oiga, José, porque se está reportando los dos primeros casos de coronavirus en Irán. Hace una hora, ya confirmado en la página de la Organización Mundial de la Salud y el número de fallecidos, como te había dicho, pues ya superando los 2.000, las 2.000 personas. Y hay más de 74.000 personas infectadas. Le cuento que, ¿se acuerda aquel crucero que iba por Japón? Japón. Que estuvo estacionado ahí por el frente de Yokohama. Bien. ¿Ya bajaron todos los pasajeros? 542 infectados de los 3.000 que estaban ahí. Esa sí es una tasa de infectación, de mortalidad. Creo que nadie ha muerto. Nadie ha muerto. Donde son los dos primeros casos latinoamericanos. Un argentino y un colombiano. De infectación. Infectados con coronavirus, pero no es en el continente como saben. Estas personas están en ese crucero. Pero la velocidad de propagación del virus sigue siendo una variable a considerar. Sin embargo, con la precaución que tienen siempre los científicos cuando manejan estos temas, el director de la Organización Mundial de la Salud dice que estamos frente a una posible ya contención del brote epidémico, pero que hay que actuar con cautela. Porque a pesar de que este es un virus de poca letalidad, es un virus de rápida, ¿cómo se llama? Propagación. Bueno, lo dice una más en un lugar donde había 3.000 personas que casi 600 estuvieran infectadas. Estamos hablando, pues... Pero ellos también estaban en un lugar muy concentrado donde era muy difícil de hacer la cuarentena. La cuarentena era el barco. Y, bien, este es un virus que se transporta aéreamente, así que complicado. Pero bueno, ya esa odisea del Diamond, del Princess Diamond, ya terminó. Pero continúa la advertencia de peligro epidemiológico en el mundo con respecto a este coronavirus COVID-19. COVID-19. COVID-19, perdón. Sin embargo, los efectos de esto. Si hay algunas cosas que están pasando interesantes. Jaguar, la marca que produce piezas de carros en Asia y particularmente en China, está comprando piezas y los mete en maletines para poder llevarlo y poder armar carros. Y esto está planteando un problema... Porque, José, eso sí es algo que yo quisiera saber. Pero, esto no se transmite, solamente lo transmiten de persona a persona. No se transmite por una pieza que haya tocado a alguien infectado, sí. No, pero no. Porque hay evidencias... Ahora, acuérdense que esto está en un proceso de desarrollo. Hay evidencias científicas, leí ayer, de que dicen que los coronavirus, porque este no es uno... Este es un nuevo coronavirus. Este es uno nuevo, pero hay el coronavirus del SARS, por ejemplo. Pueden vivir en una superficie hasta 10 horas. Lo que hace es necesario, entonces, la limpieza de toda la superficie. El problema de esto es que para transportar la mercancía se requiere gente. Claro. En los puertos, en los barcos, allá en los puertos donde llega. Entonces, en un puerto, los que hemos tenido la oportunidad de ver esos grandes traseros de puertos... Usted lo va aquí en Panamá. Si te quiere saber de esto, vaya aquí a Panamá, al Atlántico, al Pacífico y se dará cuenta el volumen de... Ahí trabajan miles de personas. Miles. Y donde el control es muy complicado. Incluso, uno de los problemas de los puertos en Panamá es el control de la droga, por ejemplo. Con frecuencia usted ve, en estos días hubo una operación en uno de los puertos y se encontró droga. Esto es una cosa común en los puertos, por eso que se toman estas restricciones. Y por eso que Singapur tomó las restricciones que tuvo que tomar. Bueno, hoy, viste lo de Rusia. Rusia está prohibiendo la entrada de todos los ciudadanos desde que vaya al territorio ruso, desde China. Esto con el fin de... Prohíbe la entrada de ciudadanos chinos a su territorio para frenar el coronavirus. Pero, fíjese el impacto de esto. El impacto del coronavirus por el impacto donde ocurrió esto, que es la República Popular China. Ayer, en las bolsas de valores, uno de los principales problemas afectados de las compañías afectadas fue el impacto de las compañías tecnológicas por el ensamble. Entonces, esto provocó una caída. La bolsa terminó en 169. Pero la bolsa está en... De valores de Nueva York, particularmente. Está relativamente sólida y creciendo. Pero tiene estas altas y bajas, producto del efecto que tiene en la movilización de mercancías y la caída del comercio. No solamente para la producción de bienes finales, sino para el transporte de bienes finales. Son dos cosas diferentes. Piezas para ensamblar y artefactos ya ensamblados, incluyendo desde automóviles, televisores, plasma, todo lo que usted quiera. Bien. Sigue el mundo pendiente de esto. Ahora le quiero hablar de un tema que está ocurriendo en uno de los países estratégicos, por su importancia geopolítica y militar, económica. Israel. Los jueces del proceso llamaron a juicio al presidente, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para el 15 de marzo. Y las elecciones son el 2 de marzo. Es decir, el juicio que él se le está llamando por fraude, cohecho y abuso de confianza, son tres cargos que él tiene. Cuando comience ese proceso, él podría incluso... Fíjense cómo podría haber pasado. El 2 son las elecciones. Él puede ganar las elecciones, pero la competencia está muy cerrada. O esto puede ser catalizador para que la gente no vote por él. O si vota por él, el proceso de llamarlo a formar gobierno por parte del presidente podría tener dificultades, porque se van a presentar argumentos jurídicos de que él va a un juicio y él no podría ejercer si va a procesos judiciales. Y esto es un problema de estabilidad política en Israel. Yo pensaría, dada la magnitud del tiempo en que él ha sido primer ministro de, digamos, las oportunidades que Israel le ha dado a Netanyahu, que Netanyahu hubiera dado un paso hacia atrás y hubiera dado espacio a que Alicur produjera otra propuesta. Otro líder. Porque lo que nosotros necesitamos ahora mismo es estabilidad. Y Israel estable es importante para el mundo, y sobre todo para el Mediano Oriente. Un Israel militarmente fuerte, económicamente fuerte, políticamente estable. Es indispensable para cualquier proceso de paz. O cualquier proceso que pase en el Mediano Oriente. Un Israel con esta situación genera incertidumbre y puede impulsar a otra gente a hacer locura. Y podríamos ser atrapados en una vorágine que no podemos detener. Oye, José, para que veas, y hablando de la provincia de Hubei, donde su capital es Wuhan, ahí se hace el 9% de la producción de carros en China. ¿Y qué está pasando? No hay piezas para mandar fuera, eso que tú dijiste. Hoy, por ejemplo, en España, que es uno de los grandes productores de Europa de carros, para los que no lo sabían, por la cantidad de plantas que tiene Renault, tiene Nissan, tiene... Bueno, están pidiendo el cese de 400 trabajadores por falta de materia prima para producir los carros. Así que... Sí, sí. ¿Dónde está la repercusión de la globalización? Unas piezas que se hacen en China no están llegando a las plantas donde se ensamblan en España y, por ende, hay reducción de empleo en España por China. Tómale en consideración, este es, digamos, el factor coronavirus. Sí. O el COVID-19, ese es un factor. Súmele a ese factor ahora la guerra comercial, que en el caso de los aranceles se traduce en la guerra entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, poniéndole aranceles a las ventas de Google y los Estados Unidos poniéndole aranceles a las ventas de Airbus. De Airbus y de... Estados Unidos poniéndole sanciones a Rusia por compañías que operan a Venezuela. Venezuela y Rusia tomando represalias para abrir nuevos mercados y Europa dependiendo de Rusia, más que nada, sobre todo ahora que estamos en invierno. Rusia expandiendo su ampliación hacia Siria, que controla prácticamente su influencia en Irá se ha incrementado, su influencia en Qatar se ha incrementado. Jugando un papel diferente, el mercado se está desarrollando en monedas locales, sigue siendo el dólar la principal moneda del comercio mundial. Pero todas estas incertidumbres, la guerra comercial en China, a pesar de que se hizo el acuerdo de la fase 1, no ha podido tener presión porque entró el coronavirus. Y como consecuencia de eso, Japón tiene un crecimiento de menos algo. No. Ya temen que esté en una recesión por el fatídico mes de enero que tuvieron, 6% menos de crecimiento. Un crecimiento negativo en tres meses consecutivos es una recesión. Entonces, creo que esta situación hace que uno aquí en Panamá, porque nosotros en Panamá somos reflejo de lo que ocurre en el mundo, sintamos que la economía esté más lenta. Por eso estamos informando de todas estas cosas. Ahora vamos a hacer un giro hacia los Estados Unidos. Déjame hablarle un poco sobre las elecciones en los Estados Unidos, sin que a veces hay quienes aquí son más trompistas que Trump. Nosotros no hablamos ni para Trump, ni para el señor, ni para Xi Jinping, ni para Putin. Nosotros hablamos para que usted tenga una información. Y al final del día, nosotros somos amigos del que se sienta en la silla. De la silla, no del que se sienta. Al final, nuestra relación es con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Rusia, gobierno de China, de Alemania. Es con ellos nuestra relación. Los presidentes son inmateriales. Así es que se tiene que mirar. Claro, juegan un papel coyuntural, de peso subjetivo, sí. Pero esa no determina la relación. Hoy hay un debate en Nevada, es lo más importante de las elecciones de Estados Unidos, donde se permitió que Michael Bloomberg participase. Y le explico por qué. La última encuesta nacional, que se hizo pública ayer, que es el News Hour, que es de una NPR de las PBS, en la primaria del Partido Demócrata, indica que si las elecciones fueran hoy, ganaría por 31% Bernie Sanders. Segundo sería Bloomberg, con 19. En tercer lugar estaría Biden, con 15. La señora, la senadora, con 9. Ya para de contar. Y Boutier, creo que está en 8. Sí. Y ahí es donde usted ve ahora el contexto global. Por eso yo le decía ayer, que todo parece indicar que es difícil vencer, cada vez se hace más difícil vencer al señor Sanders. Pero fíjese cómo subió Bloomberg, que lleva una campaña multimillonaria y con una campaña dirigida a los votos negros. Sanders sigue siendo fuerte en la juventud, en los hispanos y en los sectores blancos de más bajo ingreso. Además que es la primera vez que, bueno, fuera del compañero de campaña del vicepresidente Gore, es la primera vez que dos personas de religión judía podrían llegar a ser presidentes de los Estados Unidos. Mientras en el campo republicano, sin duda alguna, el presidente Trump es un fuerte contendente a la presidencia de los Estados Unidos. Sin duda alguna. A la reelección. A la reelección. No tengan la menor duda de eso. No creo que tenga competencia, porque el nivel de popularidad del presidente Trump en el partido republicano está cerca del 90%. Cuidado que lo sobrepasa. Es más alto el nivel de liderazgo, de simpatía que genera Trump en el republicano que lo regeneró Ronald Reagan. Eso lo dijo todo. Así que esto, sin embargo, va a ser una competencia porque con el partido republicano él no gana. Entonces la presidencia de los Estados Unidos está en un proceso de desarrollo en la que para algunos Donald Trump es el enemigo a vencer o el adversario a vencer, es la palabra correcta. Y los demócratas, depende de quién salga, tienen que unir el partido. Entonces Trump tiene una ventaja cualitativa. La unidad del partido ya la tiene garantizada. Sin embargo, algunas cosas están ocurriendo en el torno del presidente. Tienen la unidad del partido a pesar del partido. El partido no lo traga nadie. Ese es el hombre dentro del partido. Las bases quieren a él. La estructura orgánica del partido lo rechaza. Fíjese lo que hizo el presidente ayer. Ayer dio un indulto a 11 personas. ¿Cuál de los 11 más involucrados en actividades ilegales? Gente por defraudación fiscal. Gente por... Bueno, el colmo de los colmos es la condena de Roth Blagojevich, ex gobernador de Illinois, que vendió la curul que era de Barack Obama, la sometió casi a subasta. Es como él tenía que elegir a la persona que le... Y el argumento que usó el presidente es de espanto. Fíjese lo que hizo el presidente de los Estados Unidos. Voy a citar de memoria. Yo soy el jefe de los organismos de instrumentación de la justicia, de lo que se llama law enforcement. O sea, él es el jefe constitucional, según él, del FBI, del Ministerio Público. Cosas que no es cierta en la teoría constitucional de ningún país. Eso pasa cuando tú tienes un presidente que a Montesquieu y a los clásicos no los conocen ni de referencia. Y cuando son gente cuya base intelectual es el Twitter. Pues se cree en todo lo que sale ahí. Esto ha provocado un profundo debate, incluyendo el debate que se está dando por la intervención de él en el Ministerio Público. Recuerde que el juez ha llamado para buscar este problema del señor Stone, donde él dijo que apoyaba lo que había hecho el señor Barr, fiscal general de los Estados Unidos, en donde él pide una rebaja. Entonces, esta situación de constitucionalidad, de legalidad que se está dando en los Estados Unidos, está dominando una parte del debate. Y esto nos debe preocupar a nosotros. Porque cuando los Estados Unidos nos hablan a nosotros de legalidad y constitucionalidad, es cosas que uno tiene que mirar. Ahora que usted habla de Almagro, lo escuché, ley, más que escucharlo, está muy preocupado por la democracia. El señor Almagro, que se encuentra en Panamá. No, ya se fue. Ok, ya se fue. Bueno, el señor Almagro, si de veras está preocupado por la democracia, él de veras estaba en Haití. Allí es donde él debe estar. ¿Usted ve que él no habla de Haití? No. ¿Usted lo ha visto hablando de Honduras? Yo creo que el único que habla de Haití eres tú. Haití desapareció de todos los titulares de los periódicos y de todos lados. Pero eso es un problema. Eso es un problema. De nuestro continente. Hablando de 10 millones de personas en un país donde la anarquía es lo que... Ahí hay hombres y mujeres y niños que cocinan tierra para comer. Entonces nosotros estamos hablando de democracia y nos olvidamos de Haití. ¿Nos olvidamos de Honduras? Sí. ¿Nos olvidamos de Salvador? Hay un programa de la BBC de Londres en la televisión. BBC de Londres en donde entra a los barrios que controlan Las Maras y vaya usted a ver la vida que hay allí. Ahora le hablo cuando veamos el cuadro. Es una anomia total. De lo que la popularidad del presidente Bukele versus lo que ha hecho. Cuando aquí la gente dice que quiere que Panamá tenga un Bukele. Y yo prefiero tener lo que tengo que tener a Bukele de presidente. Para que estén claros. Y ahora les voy a explicar después cuando les dé la gráfica. En Brasil. Esos gigantes. En Brasil sigue azotado por paros apoyados por los transportistas. Están apoyando a los trabajadores de la petrolera. Porque lo que hay en juego ahora mismo es un alza del petróleo. Y el abastecimiento. Del abastecimiento pero un alza de combustible. Y mientras ellos tengan tomado las plantas están vendiendo a bajos precios. Hay una situación complicada. Mientras la popularidad del presidente Bolsonaro cae. Ahora la tabla usted lo va a ver que está con el 30% de gestión positiva. Y otro país en crisis absoluta ahora es Libia. A pesar de las conversaciones. Recuerda que le hablé sobre Bonn. Se hicieron en Italia. Se hicieron en Rusia. Miren lo que está pasando. El comandante Hoptat ha lanzado una ofensiva contra el aeropuerto de Trípoli. Y contra Trípoli. Ahora sí. Y han bombardeado un barco con armas turcas que venían a la oposición a él. Cuando ya esta operación está dando estamos en una fase ya de irreversibilidad. Se habla de conversaciones. Se habla de control de armas. Pero la guerra continúa. Libia es hoy por hoy el exportador neto más importante de migrantes. Porque nadie controla absolutamente nada. No, el puerto de salida de la inmigración ilegal. Mientras en Argentina, saltando a otro país, el presidente Fernández se enfrenta ya directamente al Fondo Monetario Internacional. Y acusa al Fondo Monetario Internacional de no cumplir ni siquiera con los compromisos pactados. Aquello que se dice. Cuando usted ve un comunicado entre un gobierno y el Fondo Monetario y dice que las conversaciones fueron cordiales o respetuosas. Usted puede estar seguro que no pasó nada. Lo que ha pasado es que eso está estancado. Y mientras no hay acuerdo entre el Fondo Monetario y la Argentina, la situación en Argentina se complica porque el peso sigue subiendo. Y este aumento está afectando. Se ha sobrellevado por las medidas de mitigación que tomó el presidente Fernández de congelar algunas cosas. Que ahí lo tiene controlado por los próximos meses. Pero aquí va a venir un enfrentamiento. Y si ese enfrentamiento se lleva a las calles tendremos una Argentina tipo Chile. Solo que la naturaleza de la protesta tendrá otra perspectiva. Y mientras en Colombia, y voy a terminar en Colombia nuestros amigos aquí, la controversia entre las ex senadoras presas en Venezuela, la continuación de la confrontación entre el presidente Duque, la caída del presidente Duque, las acusaciones al sistema político colombiano, La confrontación ahora entre la oposición y el gobierno y las dificultades que genera la migración venezolana a Colombia, siguen siendo un elemento que compila contra Colombia y a la cual nosotros en Panamá debemos prestarle atención. La vuelta vamos a hablar un poco sobre Panamá. Le vamos a poner la gráfica de la evaluación de los presidentes, le vamos a hablar sobre los problemas que están ocurriendo a nivel nacional, los casos del transporte público, ayer una marcha, y qué tranque armaron ahí en el casco antiguo. En todo el centro de la ciudad. Vamos a hablar sobre esas tocas. Dice el presidente Rollo que Veracruz será mejor que la playa que quiera ser el señor Fábrega, si es que la hace. Así lo dijo el ministro Rollo ayer en Chorrera. En Chorrera, allá en su tierra. En Chorrera. Estaba en su tierra.